Hola, ¿qué tal mis amigos? Para los que aún no me conocen, yo soy su amiga Blanquita de su canal Creala con Blanquita y les doy la bienvenida a todos y los invito a suscribirse si no lo han hecho. Bueno, en este video vamos a recrear un arreglo, un arreglo que ya está deformado, que ya está, ya ha pasado por muchas cosas, que ya tiene muchos, muchos meses que lo hicimos. De hecho, este fue mi primer arreglo que hice y mi primer video en YouTube haciendo este arreglo. Así es de que es muy especial para mí. Quédense, quédense para que miren el resultado final, la transformación de recrear un arreglo de suculentas. Bueno, como les dije mis amigos, este arreglo ha pasado por muchas cosas. Miren, le pegó un hongo que manchó todas mis suculentas. Así es de que todas estas suculentas están manchadas, aunque ya el hongo ya lo combatí, pero quedaron con manchas, miren. Y otras son quemaduras del sol, miren, como estas son quemaduras del sol, pero estas de acá son manchas del hongo que le pegó. Pero como les dije, ya lo combatí, pero pues ya no se mira tan estéticamente, ya no se mira bonito, ¿verdad? Pues lo vamos a transformar ahorita. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues vamos a sacar todas estas suculentas que quedan vivas por aquí, ¿verdad? Ahorita las vamos a sacar. Vamos a quitar primero. Ya está, ya casi no tiene ni piedrita, miren. Este lo hice, recuerdo que subí mi primer video en YouTube el 27 de enero, fue mi inauguración en mi canal de YouTube de este año. Así es de que ya mero cumplo el año, Dios quiera, y con la ayuda de ustedes me ayuden a completar la meta que YouTube pide. Los primeros 12 meses para obtener mil suscriptores. Dios quiera que con su ayuda lo pueda lograr, ¿verdad? Miren, todavía me faltan qué. Estamos a principios de noviembre. Hoy en este día es el 5 de noviembre. Ay, mañana cumpliría un año mi mamá. Ay. Bueno. Este, ah, pues, ¿qué será? Como dos meses. Dos meses más para completar la meta que YouTube nos requiere, que son los mil suscriptores. Entonces sé que con su ayuda lo voy a lograr, ¿eh? Así es de que a suscribirse, mis amigos. Vamos. Miren, vamos a quitar poco a poco. Este sustrato, como les dije que un tiempo le dio hongo, mejor lo voy a desechar. Miren, esta, esta era una, ay, miren qué bonita se pone esa. Miren, todavía sigue viva. Es como una flor, así como un repollo de esos morados, pero como una flor así. Ay, no, 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 una cosa hermosa. Bueno, los invito para que miren mi primer video de cuando hice este arreglo. Ahí se van a dar cuenta que es esta. Está preciosa. Miren, la voy, esta la voy a plantar solita. La voy a trasplantar en otra. A ver si se logra así otra vez, se vuelve a hacer hermosa. Miren estos tres huequitos. Este de aquí la corté porque le cayó cochinilla, entonces mejor la arranqué. So, bueno, ahorita voy a quitar esta. A ver cómo quito esta porque... Ay, aquí le puse este. Ese gancho, recuerdo. Wow, mis amigos ya. Diez meses. Diez meses que hice este arreglo. Wow. Lo rápido que pasa el tiempo, ¿eh? Lo rápido. Tiene mucha raíz. A ver si cabe. A ver si cabe por ese... Por ese hoyito. Para no maltratar tanto la raíz. Quiero más adelante hacer un arreglito a una amiga que le prometí que le iba a hacer un arreglito. De con la senseberia. Esa amiguita a lo mejor me mira también. Amiguita. Ya muy pronto le voy a hacer su arreglito que le prometí. Se lo voy a regalar. Bueno, pues este sustrato lo voy a reemplazar por uno nuevo. Y sirve que limpio bien con alcohol la maceta. Y bueno, vamos a ponerle el filtro. Yo estas son las... La tela maya que corté de una puerta. Que ya no servía. Así es de que pues me la reutilicé. Entonces cualquier filtro. Cualquier filtro que sirva. Para el café o de... De lo que sea. Pero que filtre. Para que no se salga la tierra. Bueno, entonces miren. Ya fui a hacer los cortes. Corté varios de estas tiritas. De la tira de delfines. Y este miren que precioso va el color. Ay, me encantó. Es la Crásula Campfire me parece. Y estas varas florales, miren. Estas varitas florales. Son de la Echeveria Silver Queen. Le agradezco a una de las suscriptoras que me dijo el nombre. ¿Dónde me dijo? En Instagram me parece. Pues me dijo el nombre. Y sí, realmente es esta. Está bien bonita la... Se la voy a poner en la pantalla para que miren qué bonita va. Pues estas las corté. Me van a servir como arreglo. Esta, miren. La voy a poner ahí. Que ahorita que está en su plena floración. Miren qué preciosa la floración. Chiquitita, pero preciosa. Es una Crásula, además. No sé su nombre. Y pues la Sanseveria. Voy a ver si cabe aquí. Y a ver si puedo hacer el arreglo. Y si queda bien, este va a ser para mi amiga. Este arreglito. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar poniéndole el sustrato. Le voy a poner piedra primero. ¿Ok? ¿Dónde está la piedra? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. ¿Dónde la dejé? Ya encontré la piedra. Vamos a ponérselo. Le ponemos de esta piedra. Para que drene. Ahora sigue el sustrato que ya preparé. Ahí. Es mucho. Quiero llegar a la primer línea de aquí. A la primer orificio. Para poder poner la primer florecita. No hay o cual. Voy a poner esta. Esta que no sé su nombre. Pero es una Echeveria. Vamos a ponerla. Tratar de no dañar tanto la raíz. Porque esta ya tiene raíz. Pero. A ver. Ahí está. Ya entró. Ya entró. Le voy a poner más sustrato. Si está muy floja. Le voy a poner estos. Estos ganchitos. Yo ya compré. Ahora sí ya ganchitos. Pero bueno. Este me va. Me va a volver a servir. Para que quede apretadito. Ahora sí. Miren. Ya quedó apretadito. Quedó. Quedó bien paradita. Mírame. Con el ganchito ese. Bueno. Esa es la primera. Ahora síguela. La del medio. En la del medio. Voy a poner. Tiene que ser una colorita. O sea. Voy a poner esta. Así para que pueda entrar. Como es un pedacito. Le voy a poner. El polvito enraizante. Para que seque. Y a la vez. A la vez enraice pronto. Y una cosa que es. Muy importante. Que yo. Cada que hago. Trasplantes. O arreglos. Me gusta hacerlo. Con el sustrato seco. Por. Por lo mismo. Que puede uno. Que. Que utilice uno. Cortes. O esquejes. Como les quiera uno llamar. Voy a usar. Este. Las de esas. Que les digo. Que compré. Estas. Miren. Estas. Que usé. En el arreglo. Este. De las suculentas. Levitando. Dije. Ya las tengo que tener esas. Porque si son. Son muy útiles. Para este tipo de arreglos. Para sostener. Pues las suculentas. De verdad. Que uno quiera. Se me hace algo chica. Le voy a poner otra. Ándale. Así ya. Ya tapó ahí eso. Mira. Ese huequito ahí. Ese huequito que estaba ahí. Voy a poner más sustrato. Esto. Así. Ándale. 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 Así mero. Así decía yo. Así decía yo. Espero les esté gustando. Ahorita todavía no se mira. Que la gran cosa. Verdad. Pero ya que le ponga todo. Van a ver. Aquí voy a poner. Unas tiritas. Colgando. Miren. Había recortado esta. Esta es el. El sedum morganiano. Se lo tengo ahí enfrente. Miren que bonito va. Este. Y lo recorté. Como para ponerle tipo. Roseta. Miren como aquí. Y ya conforme va creciendo. También se va a ir. Se va a ir este. Haciendo bien bonito. Como ven mis amigos. Como ven. Lo dejamos así. Sí verdad. Se mira bonito. Miren. Parece como si fuera una roseta. Entonces lo voy a dejar así. Junto con estas. Tiritas. Para no. Para no echarlas a perder. Bueno. Que no se echen a perder. ¿Verdad? Pero. Para que quede más. Más. Más rellenito ahí. A ver. A ver. A ver. A ver. Está muy. Y eso. Bueno. Déjenme. Déjenme experimento algo. Y le ponemos esta. Y le ponemos sustrato. Esto. Uy. Si no se mira bien. La voy a. La voy a tener que quitar. Siempre los arreglos. Cuando están recién hechos. Como que no se miran tan bien. Una. Porque. Maltratamos algo. Las suculentas. Que estamos poniendo. Porque estamos. Alterando la raíz. Estamos moviéndola del lugar. Y todo. Y a las suculentas. No les gusta. Que las estén moviendo. De un lado para otro. Entonces. Por eso. Nunca se van a mirar. Así espectaculares. Recién hechos. Los arreglos. Siempre. Ya cuando agarran. Enraizan. Cuando. Ya están. Ya están acoplados. A ese nuevo. Hogar. Entonces. Es cuando. Cuando. Ellas empiezan. Hacerse bien bonito. Todo. Todo. Cada suculento. Ok. Les digo. Porque. Pues van a decir. Ay. Pero no se mira tan bien. Bueno. Ahorita no. Y después van a abrir más. Estas rosetas. Va a ver todavía más. Así más bonito. Bueno. En fin. A ver. A ver si cabe en este arreglo. Porque si cabe. Este se lo voy a regalar. A mi amiguita. Bien. Esta lo que tiene. Que abarca mucho espacio. Entonces. A ver si la puedo poner. Por acá. Me quiero poner. Como en la orillita. Para seguir poniendo. Más arreglos. Si se va. Si se va a acomodar. Nomás necesito. Poner mano dura. Mano dura. Con esta. Esta sansevieria. Sansevieria. Así se dice. Sansevieria. Disculpen el tiradero. Pero así es. Cada que hago un arreglo. O un trasplante. Así es. Mis amigos. Eso no lo podemos evitar. Y más ahorita. Está haciendo airecito. Entonces. Me está volando las cosas. Miren este. Qué bonito color. Le va a dar. Le va a dar un color. Precioso. Precioso. Lo vamos a poner. A ver si lo puedo poner aquí. En el medio. Pero que esté. Como mirando. Hacia el frente. Esta la vamos a poner. A ver. Por aquí. A ver. A ver. A ver sansevieria. Muévete para allá. Sansevieria. Para que quepan las demás. Creo que quedaron volteadas para allá. Las flores. No. Miren estas. Como están largas también. Voy a poner una por acá. Por atrás. Y entra en medio. Así. Y esta por acá. Ahora. Le voy a poner. Acá enfrente. Unas. Como. Echeverias. Algo que. Que no crezca tanto. Esto se mira. Aquí blanco. Y porque. Le puse enraizante. Y miren. Ya están haciendo. Más raíz. Esta la voy a poner. Por acá. Bueno. Voy a. Ponerle. Rellenitos. El sustrato. Aquí. En las partecitas. Donde le hace falta. Poquito. Y espero. Que le guste. Mi amiga. Ya luego. Le voy a hablar. Para decirle. Amiguita. Ya. Te hice. Tu arreglo. Y saben. Qué. Como aquí viene. En este mes. El de noviembre. Aquí en Estados Unidos. Se celebra. Y es como día festivo. El día de acción. De gracias. Entonces. Es bonito regalo. ¿No? Para decirle. Amiguita. Gracias por tu amistad. Aquí está. Este regalito. Este arreglito. Que te prometí. ¿No? Qué bonito. ¿No? Este. Este es un esqueje. De lacrázula o bata variegada. Como está pesadito. Pues se está haciendo de lado. Pero. Ya. Ya empezó. Enraizar poquito. Pues. Ya estoy. Y estos se agarran rápido. Así es de que. Más que lo quiero acomodar. Para que. No se vaya a caer. Ay. Mira. Y estos florecitos. Quedaron así. Hacia el frente. Como las quería. Ay. Siempre hago reguero. ¿Está atorado o qué? ¿Está atorado? Miren. Este. Como es. Para especial. Para el día de. El día de acción de gracias. Pues lo vamos a poner aquí. A ver. Donde no es. Donde no se miren mal. Que no estorben más. Que mostrar. Todas nuestras suculentes. ¿Verdad? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Miren el resultado. Dejen ahorita. Voy a limpiar. Para mostrarles bien. ¿Ok? Pues bien amigos. Miren. Así quedó. El resultado final. Como ven. No me gustó. Como quedó. La tira de. De delfines. Porque estaba como. Muy tiesa. Entonces no caía. Y quería que. Algo que cayera. Entonces al final. Le cambié por este. Curio Rolellanos. El la. El rosario. O tira. O collar. De perlas. El. El variegado. Miren. Le puse dos tiritas. Y así para que colgara. Se mira mejor. ¿No? Como más este. Más delicado. Así es como lo quería. Miren pues. Va a ser un. Un bonito regalo. ¿Verdad? Para mi amiga. Y pues. Es un especial. Por. Le puse este adorno. Pues. Por ser el. El mes de noviembre. El día de acción de gracias. Te da. Pues así es como. Como se. Recrea. Un arreglo. Mis amigos. Un arreglo de suculentas. Al final. Quédense hasta el final del video. Porque al final. Le voy a estar. Haciendo tomas. Detalladamente. Para que miren todo. Cada cosa que le puse. Y como se. Y como quedó. Ok. Y pues. Espero les haya gustado este video. Y si les gustó. Regálenme un like. Es gratis. Y si aún no se han suscrito. Suscríbanse. No saben cómo nos ayuda a nosotros. Compartan mi video. Para poder llegar a más lugares. Y pongan su comentario. Para saber. Quienes están detrás de esa pantalla. No olviden activar la campanita. Para que YouTube. Les mande la notificación. Cada vez que suba. Un nuevo video. Recuerden seguirme. En mis redes sociales. Como Crearlo con Blanquita. Ya sea en Facebook. TikTok. E Instagram. Pero como ustedes saben. En Instagram. Todos los días. Estoy subiendo nuevo contenido. Ok. No me voy. Sin antes agradecerles. Y no se les olvide. Quédense hasta el final del video. Para que miren detalladamente. Cómo quedó el arreglo. Bueno. Ahora sí mis amigos. Dios me los bendiga a todos. Bye bye. Cómo quedó el arreglo. Cómo quedó el arreglo. Cómo quedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.